¿Qué es la Aural Centros Auditivos? Nosotros somos Aural, Aural Centros Auditivos, que es una empresa que lleva 45 años, los cumplimos este año, dedicándonos al restablecimiento de la audición en las personas que tienen problemas auditivos. Y nos encontramos que las personas, cuando tienen un problema auditivo, evidencian un fuerte estigma, una fuerte reticencia a aceptar ese problema y a ponerle solución. Piensa que solo 3 de cada 10 personas que necesitan o podrían beneficiarse del uso de audífonos y de nuestros servicios, realmente acceden a ellos. Eso da cuenta del estigma importante que existe. Pensamos que la mejor forma de luchar contra este efecto, contra este estigma, es tratar de contribuir con nuestro barnito de arena a que las personas tengan autoestima, incrementen su autoconfianza y eso creemos que puede ayudar muchísimo a que más personas se decidan por dar el paso de poner solución a su pérdida de audición. La tecnología es nuestra principal aliada, por supuesto. La tecnología de Aural, de Aural Centros Auditivos, que se caracteriza por tres aspectos fundamentales en los que queremos incidir de forma prioritaria. El primero es la gran pureza de sonido que tienen todos nuestros audífonos, que hacen que la persona no sienta que está llevando un aparato dentro del oído. Por otro lado, la estética es importantísima y hoy podemos decir prácticamente con total seguridad que nuestros audífonos son prácticamente casi invisibles y después también la total compatibilidad con la vida tecnología que llevamos. Nuestros audífonos de hoy son totalmente conectables con cualquiera de los dispositivos que actualmente conviven con nosotros, como es el teléfono móvil, para que podamos escuchar sin necesidad de ningún artefacto adicional la televisión, la música que más nos gusta y las conversaciones telefónicas. En el momento que Aural se puso en contacto con nosotros, la verdad es que me pareció fantástica la colaboración porque compartimos valores y filosofía de trabajo, calidad, artesanía y profesionalidad. Y esto nos empujó a poder desarrollar esta colaboración que la verdad estamos muy orgullosos porque cuando trabajas con mimo y con mucho cariño, al final el resultado siempre es un éxito. Me inspiro en las situaciones cotidianas de mi día a día y en este caso tuve que plantear dos diseños diferentes. Este primero con una piedra azul, un topacio London, que además coincide con el color corporativo de Aural. Este botón es un tipo de pendiente que es muy cómodo para llevarlo a diario y luego hemos hecho una segunda pieza, un rosetón, más de alta joyería con diamantes talla brillante. Con este segundo diseño conseguimos realzar la belleza de la mujer que lleva audífonos.